La experiencia internacional demuestra que el principal problema de la pequeña unidad productiva no es que sea pequeña, sino que actúe sola. Limitación y desventaja que resulta aún más grave cuando se da en un contexto de actividad económica en cada vez más profunda y compleja relación de interdependencia. Resulta evidente que para muchas micro y pequeñas empresas en América Latina la única posibilidad de desarrollarse e incluso de sobrevivir dependerá de su capacidad y su decisión oportuna de conjugar esfuerzos e instrumentar iniciativas conjuntas con otras pequeñas unidades productivas. Es manifiesto que los administradores y propietarios de las pequeñas, de las muy pequeñas unidades productivas en la región mantienen, sin embargo, una preferencia natural hacia la acción individual que no solo les impone diversos obstáculos, sino que les impide acceder a métodos y procedimientos modernos de producción, administración y comercialización y, en consecuencia, alcanzar los niveles de eficiencia y competitividad que exigen mercados verdaderamente competitivos. Los emprendedores latinoamericanos se inclinan por lo general a desconfiar de los demás por principio y a quienes participan en su misma actividad tienden a verlos no solo como competidores, sino como adversarios o incluso como enemigos. Inculcar el sentido de colaboración y el respeto empresarial en los países latinoamericanos implica una modificación cultural tan importante como difícil y requiere de una activa e inteligente labor de motivación gradual y de concertación de parte de las políticas públicas de fomento. Ahondaremos sobre esto en las siguientes reflexiones. Hasta pronto.